El volante nacional Alexander Larín se incorporó este lunes al trabajo de la selección mayor luego de haberse coronado campeón con Herediano de Costa Rica el sábado por la noche en la final de la liga deportiva Alajuelense. Ahora hay que sacarle provecho a los amistosos ante Honduras y Chile. Larín aseguró que volverá a las filas de Tigres de México, equipo dueño de su pase para hacer pretemporada. En Herediano me dijeron que tengo las puertas abiertas. Sí, sí, creo que después de la final se me acercó a Feth y me dijo que ahí tenía las puertas abiertas y que pues cualquier cosa que no me pareciera que Tigres pues me presentara una opción que a mí no me pareciera que inmediatamente le llamara porque pues yo tengo las puertas abiertas en Herediano. Entonces son cosas administrativas, creo que pues la verdad sí tengo que presentarme para ver qué es lo que se van a hacer si tiene proyectos Tigres conmigo o si me voy a quedar con el equipo. Como te digo, ahorita pues no soy muy sabedor de eso, sí tengo que concentrarme en el tema de la selección. Si vos ves pues estamos a puertas de la eliminatoria y creo que después de estos partidos y después de Copa de Oro creo que voy a saber mi futuro. Partidos importantes, creo que pues todos los partidos hoy en día se están pues jugando a alto nivel. Ahora pues hay que sacarle el mayor provecho a estos partidos amistosos, sabemos que contra Honduras siempre ha sido difícil, ahora se enfrentamos a Chile y pues bien, bien, son partidos que te van a dar un parámetro para enfrentar la eliminatoria y bien, como te digo, muy contento por ver caras nuevas también en la selección, que estamos apostando a la juventud y eso es muy bueno. Sí, lastimosamente ellos pues quedaron subcampeones, yo siempre vivo hablando con Jaime, con Kevin, que pues que no se desmotiven, son cosas del fútbol, por ahí pues ya se va a presentar la oportunidad de que ellos salgan campeón internacionalmente y pues ahora pues ellos me dicen que sí, que tengo razón y son muy contentos porque yo salí campeón. Igual yo tengo el apoyo de ellos y ellos del mío y hoy nos tenemos que presentar a la selección, ellos no tardan en venir acá y pues como te digo, tenemos que concentrarnos en el tema de selección ahora. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagráfica.com, Ricardo Luna.